Pequeños grandes errores, sin embargo yo creo que la película habla justamente de lo volátil que es todo, lo volátil que es el cariño, de lo peligroso que puede ser la fama hoy, de lo tendencioso que puede ser un titular, de cómo podemos terminar, cómo se puede acabar y cómo puede cambiar el prestigio, el cariño de la gente en dos segundos. Digo, se entiende cuando puedes ser desde un héroe a un villano. Los futbolistas yo creo que entienden muy bien de qué va un poco la película, en el sentido de que puedes ser el héroe que metiste el gol de la final y al fin de semana siguiente metes un autogol y eres un hijo de la gran... ¿Pasa mucho con las redes sociales, en la película y en la vida real? Pasa mucho con las redes sociales y vemos como, claro, efectivamente hoy hay mucha gente que también sufre cierta susceptibilidad. ¿Le das bola a las redes sociales? Le doy bola a las redes sociales. ¿Te afectan? Me afectan. ¿Ponen bien también cuando...? Me ponen muy bien también. No, mira, lo que pasa es que con las redes sociales es así. Hoy, por ejemplo, estoy con un programa de televisión abierta, el primero de nosotros, y es un feedback real, lo que antes era la gente que iba afuera de las grabaciones, de los canales o afuera de la sala del teatro. Hoy es tu manera para comunicarte y para sentir una devolución del público. Entonces sí, le doy bola, pero tampoco es que me desvivo por ella. Como país, yo vivo hace 14 años acá, poder volver a confiar en el otro, poder juntar fuerzas, salir de esos índices de pobreza que nos avergüenzan, que son muy dolorosos para todos, y nada, y volver a ser un país que tiene todo para crecer y para que le vaya bien. Hablo de un patrimonio histórico, cultural, creativo, y ni hablar de su gente, del esfuerzo y el trabajo, así que nada, eso. ¿Sos optimista? Depende del día. Pude conocer a Enrique Pinti. ¿Con qué recuerdo te quedas? Fue un tipo muy lúcido, que manejó el humor político como nadie, haciendo un aporte también de un costado independiente. Un tipo que amaba el escenario como pocos, muy querido por todos sus colegas.